Bueno equipo, les tengo una super noticia, una super noticia que yo sé que a todos nos va a encantar, hoy los saludo desde un hotel espectacular, en alguna parte de Brasil que yo ni siquiera sé realmente donde es, pero me dijeron llegue que esto acá es bacanísimo, me hicieron la invitación y yo me vine porque yo sabía que este fin de año lo tenía que celebrar como todo un director internacional de mercadeo y eso es internacional, por eso me vine para acá y les cuento, estoy super feliz, aquí hace 10 minutos acabo de recibir la noticia de que ya califique al rango de director internacional de mercadeo, primer director internacional de mercadeo de toda Hispanoamérica, eso es una locura, les cuento, esto va a marcar un antes y un después para los negocios de todos nosotros y estoy super feliz, no solamente por lo que esto representa para mí, yo he trabajado muy duro en la vida, he estudiado mucho, pero les cuento que en mis 34 años nunca había logrado nada tan importante, en términos de negocio, sin contar lo bueno que la estoy pasando, pero en términos de negocio, como lo que acaba de pasar hace un momento, esto es increíble, acabo de revisar mis contadores, ya me acreditaron los 3 mil dólares mensuales para la casa, o sea, este mes de diciembre ya tengo 3 mil dólares para comprarme una casa, ya me pusieron 1.500 dólares para el carro, ya venía con 1.000, me acaban de poner 500 más, ya tengo el carro que tenía pegado en el mapa de mis sueños, que era mi BMW Serie 5, no sé qué más me voy a comprar, pero tengo que hacer algo con ese billete y eso es aparte de todo lo otro que nos pagan, y yo les quiero decir, esto es una dicha para mí, pero debe ser una dicha para todo el equipo, porque uno, pues es un trabajo de toda una organización, quiero aprovechar el espacio para agradecerle a todas las personas que han estado involucradas en este proceso, personas que llevan mucho tiempo, personas que acaban de llegar pero que se lo están tomando muy en serio, y a las personas que van a llegar, y quiero decirles algo, esto es una realidad, esto es espectacular, miren esta vista que tenemos aquí, un amanecer increíble, acaba de salir el sol, esto que ustedes están viendo acaba de suceder, una cosa, o sea, esto es uno, si no el más, uno de los mejores momentos de mi vida, y me gustaría que todas las personas especiales para mí, que ustedes saben que les estoy hablando, todos ustedes, mi equipo, y toda la gente de Cali, mi familia estuvieran aquí conmigo, pero bueno, sé que vendrán mejores momentos, y quiero decirles que esto es solamente el principio de algo muy grande, yo ya estuve en el otro lado del mundo, yo ya vi llenar estadios, yo ya vi lo que está pasando en todo el mundo, jóvenes de 25 años, comprando Ferraris, comprando Bugattis, comprando Lamborghinis, comprando mansiones, una cosa increíble, esto es un negocio gigante, la mayoría de la gente todavía no cree que uno puede ganarse la vida viajando, pero les quiero decir, esto es una realidad, y al que no crea, lo invito a que demos una vuelta a mi BMW, que me lo compré con tapas de Coca-Cola seguramente, y eso le va a pasar a muchas personas, estamos en un momento increíble para toda Latinoamérica, es el momento de que le metamos al 200% a nuestro negocio, porque yo les voy a decir algo, acá también vamos a llenar estadios, y cuando eso suceda, muchas de las personas, que estamos haciendo esto desde ahora, ya vamos a tener los anillos, ya vamos a ser International Marketing Directors, ya vamos a tener nuestro Dream Card, nuestro Dream House, y ahí mucha de la gente que no creyó, va a creer, pero aquí les tengo la clave, que considero yo que es lo que me ha permitido a mí tener estos resultados, la mayoría de la gente en la vida va al revés, la gente quiere ver para creer, sin embargo las personas que logramos cosas grandes en esta vida, primero creemos y luego vemos, vamos al revés, y para nosotros es muy fácil creer, porque ya les estoy demostrando que esto es una realidad, y ya les estoy diciendo lo que yo veo al otro lado del mundo, simplemente tenemos que hacer las cosas correctas desde este momento, y ya veremos una realidad muy diferente, yo todos los días me levanto viendo ese anillo, me levantaba viendo el anillo, en mi mapa de los sueños, todos los días pidiéndole a Dios, enfocándome en todas las cosas que tenía que hacer, y hoy ya es una realidad y en el próximo evento lo voy a tener, el primero de muchos, y les quiero decir que estoy muy feliz por mí, por todo el equipo y que voy a hacer todo lo posible, oiganme bien, todo lo posible, para ayudarles a todos ustedes que se están tomando esto en serio, a que tengan sus anillos, así que si ustedes también son de este club, un abrazo para todos, muchas gracias por su apoyo y ustedes deberían estar aquí, ¡Woo!